¡Muy bien! ¿Qué tal amigos? ¡Bienvenidos de nuevo a Cuentas Codes! Como podrán ver, ya lo hemos avanzado bastante, seguimos en la isla Tintero número 2 Vamos a platicar acá con esta chica Dice, no podrán taparme a menos que tomen un atajo Eso es lo que unos malditos niños hicieron la semana pasada Es la única forma en que podrían haber ganado la carrera Oye, quizá podrían enseñarme dónde está el atajo ese Bueno, pues sí, el atajo ese está precisamente por acá Justo estamos yendo por atrás de esta montaña Que es el atajo Y llegamos aquí hasta donde está este temible dragón ¡Oh! Y conecta por acá, es lo curioso Bueno, vamos a decirle lo del atajo A ver Sí es cierto, por acá había también una moneda, ¿no? ¿Dónde estaba la moneda? ¡Ah! No me acuerdo, yo ni me acuerdo dónde están las monedas Pero también había una moneda por ahí escondida Bueno, vamos a decir y dice Gracias muchachos, sabía que había una forma más rápida de cruzar la isla Ahora ganaré todas las carreras Tomen, acepte esta moneda como agradecimiento Bueno, tenemos una monedita de oro Ya tenemos once Y déjenme ver, yo creo que vamos a comprar más cosas a la tienda Antes de comenzar bien bien así con todo el power y todo el feeling Al emporio porcino Rastreador Globero Y... ¿Qué es vio dulce? Bueno, si no me equivoco Nos tocaba este jefe de acá ¿Sí es cierto por acá? No, por acá no Ahí está Sí es cierto, ahí había algo Dice Por fin creí que no volvería a ver a otro ser vivo Me perdí mientras buscaba monedas Por culpa de ese maldito casino Ya nadie tiene dinero para cortarse el pelo En fin, será mejor que vuelva con mis compañeros de cuarteto Bueno, ya lo encontramos Después iremos allá Y por ahorita vamos con tititrinos en acción a diaria Nos toca otro de avioncitos Bien, aquí ya podemos intercambiar de arma Pero todavía no vamos a utilizar las bombas Hasta que lleguemos a otra fase ¡El huevo, el huevo, el huevo, el huevo! Sí es cierto Bueno, acá conviene quedarse atrás Y no mal recuerdo Para evitar ¡Ah! Los pajaritos con sus clavos Qué tierno, pero qué malvado Qué bonitos Lo que sale es que hay que estar muy bonitos Pero tú si lo tocas, te matan Ya veremos la primera bomba Y la activamos Es que vamos a hacer el huevo Y disparamos Y ahora va a la siguiente fase ¡Chim! ¡Ah! No pudimos alcanzar el pollito No importa Vamos a acabar con el desplume Bien, ya lo estamos desplumando Aquí viene el segundo desplume Sí Está perdiendo todas las plumas Lo curioso es que los jefes Si se fijan Si haces los jefes rápido O sea, menos te tardas de 5 minutos En terminar un jefe ¡Uh! Nos hicimos chiquitos Ya no nos Hicimos chiquitos Él es malvado Ok Su pistola láser Y nos vamos a tratar de meter Y ahí está Zambombazo Ahora hay que evitarlo ¡Uh! Apenitas el desvío Apenitas y lo conectamos Muy bien Este pájaro malvado ¡Uh! Sí nos vio bastante Bastante bien diría Y vamos a cambiarle a misilazos Aquí viene el desvío Ok Otra vez Y acabamos con el pollito O bueno El polluelo ¡Ja, ja, ja! Ahí está la madre toda golpeada ¿No? Lanzar una bota La bota sí era de desvío El corazón Nos va a lanzar Nos va a lanzar cosas ¡Ah! Las píldoras Aquí hay que evitar muchas cosas ¿Eh? Bien, evitamos eso Vamos a hacer Una bomba ¡Ahí está! Knockout Y ahora le están echando sal Dios mío ¡Qué malvado! Bueno Tuvo un final feliz Supongo que va a quedar bien rico Para la cena En fin Tiempo Por tiempo lo hacemos bien Desvíos bien Super habilidad Una A A menos Perfecto Bien No nos está costando casi nada de trabajo esto Bien Pasamos por el arco iris Y tenemos el contacto de tititrinos Aquí está otro mausoleo Así que vamos al mausoleo número 2 Bien Está pidiendo ayuda Así que Vamos a acabar con los fantasmas enojados Condón fantasmas Y con los que hacen ¡Chif! Casi se nos Casi se nos junta Van muy muy rápido los de sombrerito Doble desvío Señor fantasma Activa, 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 activa El Don fantasma Si es cierto Los que giran Los que giran Ahí está Ok Fantasmas que giran Esos son un poco más complicados en este mausoleo Pero nada que no podemos hacer Ok Vienen por acá Le calculamos la trayectoria Y es cerca Ahora tenemos dos Ahí está Y desvío Y pictory Yeah Sabía que si me quedaba por aquí Encontraría otro poder especial para ustedes Pero no sabía que me volverían a atrapar Gracias por salvarme otra vez Tomen esta super arte especial A ver si les consigo otra Bueno ya tenemos Invencibilidad Si no me equivoco Es el segundo super arte No lo voy a usar la verdad Por ahora Pero más adelante Si lo vamos a necesitar O bueno Quién sabe Creo que nada más para el ruto pacifista Ahora que lo pienso Veamos que nos dice Este foco Así que hablaron con Cuadratus El ser acuoso de la isla Eso es algo de lo que Pocos pueden presumir Eh Interesante Bueno vamos Yo creo que Pues ya terminamos por acá Entonces vamos al castillo del dragón Si porque ya terminamos esto A ver vamos a ver Vamos a ver que nos dice la lista Si solamente nos falta El dragón Y precisamente yo creo que sería El último de hoy Eh El Si mal recuerdo Ese malabarista Nos va a dar Una moneda Cuando hagamos Cuatro tricks O Pues hola muchachos Vinieron a ver mi espectáculo ¿Verdad? Dicen que hacer malabares Es un poco como desviar golpes Al principio cuesta Pero en poco tiempo Se domina la perfección Espero llegar a cuatro algún día Cuatro seguidas Si Esto sería todo una hazaña ¿Verdad? Bueno pues De malabares Que no está mal Pero Desvíos es un poco complejo Vamos a armarnos Equiparnos bien Con rodeo Y Rastreador me gustaría Pero la neta No lo voy a utilizar Entonces Globero Globero Si nos conviene Globero Bueno Expansión De amuletos Nos quedamos Con el corazón Y Superarte Nos quedamos con el As de energía Para enfrentarnos Al temible dragón Que curiosamente Cuando entra También le hace Fósforo sombrío En Holgorio Jocos Si te fijan Tiene las mismas letras Para iniciar Y en ese reloj Saltando Bien el dragón Muy bien Primero comenzamos Con expansión Y ciertos Los rayos No Llamando Matando Y ni siquiera Comenzando bien El nivel Ok Desvío Ahí está Un desvío Vamos lentos Porque Ahorita Tenemos Un arma De corto alcance Llevamos Dos desvíos Que nos dispare Otro rayo Y ya estamos Completos Tres desvíos Perfecto Bien Ya va a empezar A disparar El fuego Uff Ya nos acercamos Y la cola Del dragón De hecho El rastreo No es para ahorita Ahora que lo pido Lo disparó Cuatro Uy la cola Super arte Y con eso Debe ser suficiente Para llegar A la siguiente etapa Uff Si Ya nos está lanzando Dobles Ya está lanzando Doble meteorito Y Cuatro rayos Ya son Pasantes Ya Ya va a cambiar De fase Aquí es la parte Más o menos Compleja Porque aquí Sale el desfile De llamaradas Que van a querer Matarnos Por cierto Uff Uff Y Por eso tenemos No puede ser No puede ser Y si le está Disparando Así Si le da Ok Si le da Si le da Aunque creo que Si globero Creo que nos convenía Uff Ya nos mataron Creo que nos convendría Más globero Ahora déjenme cambiar Rápido De arma Y regresamos Bien Cambiamos Globero Por expansión Y nos quedamos Con Rodeo Bien En teoría Esta alineación Debe de funcionar Si porque ya lanzamos Los globitos Exacto Primer desvío Y nos quedamos Con un desvío Por lo que veo Y ya va a empezar A lanzar meteoritos Meteorito por acá O bolas de fuego No sé que prefieren Meteorito o bola de fuego Mmm Los agachamos Ya Y aquí viene La cola del dragón Atacarnos Nos están fechando Otra bola de fuego Bien Un globito Chin Perdimos ese desvío Ah no puede ser Bueno casi siempre Por desvíos casi no lo armamos O sea Casi Bien Ay no Estaba disparando Para el otro lado Muy bien Ahora Exacto Hay que disparar hacia atrás No me gusta tanto Pero Hay que disparar así Y Ah las llamaradas Bueno Super arte Y apenitas Y nos quedamos Con plataforma Esa es la parte Más o menos Compleja Del dragón Bien Evitamos Las llamaradas Que son bastantes Uy Estuvo cerca No Si nos impactó Bueno ya Aquí cambiamos A rodeo Porque tenemos Al dragón De tres cabezas Pero no de ojos azules Como esperábamos Ah no puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Bien aquí Si no mal recuerdo Hay que esperar El lanzallamas Que aquí viene El lanzallamas Exacto El lanzallamas Y segunda ronda De lanzallamas Y ya Lo esquivamos Perfecto Shit No Nos estamos Quedando Con unas a la vida No Bueno Si nos faltaba Uno Dos Tres Tendrás que huir Ya lo ves Ya Dime por favor Que es knockout No Bueno ya nos faltaba Menos No No puede ser No puede ser No puede ser ¿Cómo es que ya me bajo? Dos de vida Tres de vida Ya me bajo Bueno a ver Superarte Ya si quiera No Estamos rodeo Hay que estar atentos Tanto al fuego Como al lanzallamas Uff Sergita Segunda ronda De la lanzallamas Se me olvida La segunda ronda Ya dime por favor Que ya acabamos Con él No Cerca Nos queda Uno Uno De vida Uno de vida Uno de vida Muere por favor Ya por favor Knockout 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 Y knockout Y knockout Por favor Ya de knockout No Ya deberías de decir Knockout Te lo recomiendo Te lo recomiendo Knockout Ya está por fin Uy Ya acabamos Con el dragón De tres cabezas Y ojos No azules Bueno Según yo Es una Ya De cajón A Ya Dame la A menos A A menos Perfecto Y bueno amigos Como verán Hemos acabado Con el poderosísimo dragón Y tenemos el contrato De fósforo sombrío Así que Ya me despido Porque esto ya duró Demasiado Yo creo que Ya terminamos La isla tintero Número dos O sea Ya nos falta solamente El mundo tres Así que Yo soy la moneda de ellas Y nos vamos Hasta la próxima